Leves, antes de continuar, permítame hablarles de nuestro patrocinador Roser Stone. Sé que todos ustedes saben lo difícil que es el proceso de aprendizaje de un idioma. Bueno, Roser Stone puede ayudarlos en este proceso para que puedan alcanzar sus metas en inglés o en cualquiera de los 25 idiomas que te ofrece. El programa Roser Stone ha ayudado a millones de personas a aprender idiomas en los últimos 30 años y ha sido diseñado específicamente por expertos en aprendizaje de idiomas para ayudarles a aprender de una manera muy, muy natural, similar a cómo los niños aprenden idiomas. Así que en lugar de hacer que memorices vocabularios y luego evaluarlos, Roser Stone crea una experiencia mucho más interesante utilizando cosas como visuales, historias, diálogos y audios de hablantes nativos. Roser Stone tiene un excelente motor de reconocimiento de voz llamado True Ascent que está integrado en el programa y les dice que también están pronunciando las palabras. Entonces, si estás nervioso por pronunciarlo algo incorrectamente, puedes practicar primero con Roser Stone para sentirse más preparado para decirlo en el mundo real. Y otra gran cosa acerca de Roser Stone es que puedes usar la versión de escritorio o la aplicación. También pueden descargar las lecciones para usarlas sin conexión y cuando compren este programa obtienen una membresía de por vida. No necesitan renovarla y no vence. ¡Qué gran regalo para darse en esta temporada navideña! No pospongas el aprendizaje de ese idioma que tanto te gusta o necesitas. No hay mejor momento que ahora para comenzar, por tiempo muy limitado, los escuchas de acá ante nos pueden obtener un descuento del 50% en la membresía de por vida de Roser Stone. Eso es, un 50% de descuento, acceso ilimitado a 25 cursos de idiomas por el resto de sus vías. Entonces, canjeen su descuento del 50% en roserestone.com diagonal nos hoy para aprender inglés y cualquier idioma que tú quieras aprender. Se los recomienda a su compa Oz del podcast Acá Entre Nos. Acá y Allá Estudios Esta güey es la única mujer, güey, que me ha llenado, güey. Mira, güey, yo corté con ella, güey, sale el clip, güey. Mi ex morra era morena, dije, no, güey. Tres minutos, qué poca madre la neta. Yo le marco y le digo, oye, acabo de sacar un corridito hace poquito, güey, a mi ex morena y se va a llamar morena, loco. ¿Por qué lo vas a hacer, güey? Pues nomás para que vea que yo me bajo en tu... aquí a Palacio, güey. Me estoy bajando con dos camionetas atrás de guarro, así. Mañana me voy a Miami y pasamos a Las Vegas. ¿Y tú? Y como yo he pasado por cosas, güey. ¿Te consideras fiel, pues? Ya que estoy agarrando más la onda, güey. Andan videos y la... A mí no me cogen, papi. ¿Para qué andas con una vieja, güey, si la vas a...? Güey, te lo juro, tengo otro celular, güey. A la... Con el viejal que tengo en ese celular, güey. ¿Cuál ha sido la cantidad de mujeres que has estado en un día, güey? A la... Javier dice, ¿cómo le hacen para aguantar tanto hate de la gente, compa? Advertencia. Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de hoy mismo. Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de aquí, entrenados con Sucompos. Recuerden que este es el mejor podcast del mundo, según mi madre. Y recuerden que este es un podcast original de Calle Studios. Y le mando un saludo a mis bellos padres antes de empezar. Y a toda la raza que nos sintoniza en México, Estados Unidos y todo el mundo. Gracias por sintonizarnos antes de seguir este video. Los quiero invitar a que se suscriban, a que le den like. No tiren hate antes de empezar este podcast, por favor. Por favor. Aquí acuérdense que somos puro amor y paz. Así es de que gracias por sintonizarnos. A toda esa raza que va por el freeway ahí en Estados Unidos. Bendiciones, saludos a esa raza que está chambeando, que pone los podcasts para chambear. Bendiciones, viejo. Y puro para adelante. Ahorita nos vinimos a Monterrey. A Monterrey a grabar con este vato que está causando mucho revuelo. Pero yo te veo muy buena persona, güey. Y hemos hablado y eres muy buena persona. Mi compa Roger, ¿cómo estás? ¿Qué dice? ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo estás, güey? Al cien aquí echándole. Traes un desmadre, ¿no, güey? Machín, güey. Por la raza, pues, que... Por todos lados, güey. Por todos. Sí, por el clip de mi ex es morena, güey. Machín, güey. Mací. Oye, güey, pero eres nuevo en redes, ¿no? Soy nuevo, güey. Fíjate, antes, güey, yo empecé el año pasado, güey. Subí un pinche clip al TikTok, güey, grabándome, güey. Y me pegó y me quería ir por ahí. ¿De qué era, güey? Pues nada más cantando unos corridos, güey. Pero, pues, ahí las morritas como que empezaban a comentar y la ver y decía, ah, loco, está bien verga este pedo. Ah, ok. Y empecé a darle y a darle y empecé a agarrar más seguidores. No tengo muchos todavía, pero ahí va, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pues la gente que es consumidora de TikTok sabe de qué estamos hablando, pues sabe con qué clip te hiciste viral. Claro, claro, claro. Oye, güey, pero ¿crees que parte fundamental del pegue que tienes ahí con las morras es tu lunar? Macizo. No es lunar, compadre, es vitíligo, güey. Ah, ok, ok. Sí, es vitíligo. Pues la barbita, güey. Pues cuando has visto un pelado con la barbita blanca, güey. Sí, sí, sí. Está medio raro. Y todavía que se me ve bien, güey. Al chile, pues, para mí, ¿verdad? No, no, pues ahorita este güey cómo llegó y te dijo, güey, tenés muy guapo, pues. No, pues nomás poquito, nomás lo que es. Sí, sí, sí. Oye, güey, pero por decir, güey, una morra hizo un clip ahí en Culiacán, güey. No sé si lo viste, que tú dices, ah, mi ex era morena y dijo, güey, ya, pues mi ex no se estaba despintando y la verga. Simón, la Silvana. Creo que se llama Silvana. No, es la Kaylee, Kaylee. Ah, sí lo vi, güey. No, luego me lo mandó mis camaradas, güey, qué pedo. Y dije, yo estaba tomando, güey. Dije, hija de la verga. Y me empezaron a llegar mensajes, güey, de los productores de qué, güey. Contéstale a la verga, contéstale. Dije, chingueso, ma, yo andaba bien mamado, güey. Ya me subí, güey, empecé, le grabé y la chingada, güey. Y luego lo borró, güey, creo. Lo borró, güey, y luego subió otra, güey, una tal Silvana también que tiene ahí seguidores. Digo, me vale, me vale verga esa vieja, güey, lo neto. O sea, pero le quise contestar nada más, güey, pues para... Pero le contestaste con un video. Con un video, güey. ¿Qué decía el video? Pues, para empezar, güey, o sea, que no se burlaran de este pedo, güey. A mí me vale verga, güey, que se burlen, güey. Tú eres más guapo que los que se burlan a la verga. Sí, eres muy guapo, güey. Y, güey, este... A la verga, ¿qué te está diciendo, loco? ¿Qué le contestaste, pues? Que no se burlaran de esta madre. Ah, Simón, güey. Que te vale verga, pues. A mí me vale verga, güey. Pero hay mucha gente, güey, que me manda mensaje insegura, güey. Y me dice, güey, oye, ¿cómo le haces tú, güey, para tener mucha seguridad? ¿Tienes este pedo, güey? Que se burlen de mí no hay pedo, loco, güey. Pero la otra gente, güey, pues no sabes qué está pasando a la verga, güey. Sí, sí, sí. Digo, al principio cuando me salió de morro a los 15 años, güey, lo tenía chiquito, güey. Fui al baño, güey. Me vi y dije, ¿es pasta o la verga, güey? ¿Qué verga se dice esto? Y no, güey, no. Me chequé y era mal del pinto, loco. Pero, pues, digo, es algo diferente. Pero ahí nomás, aquí nomás, todo tu cuerpo nomás tienes aquí. Sí, aquí, güey. Ah, ok. O sea, ya, si las morras quieren saber si tengo más, pues que le busquen. O sea, si este güey quiere saber, pues no se puede, güey. No, no se puede, loco, pura morrita, güey. Sí, güey. ¿Te gusta? Eres muy amante de las morras, güey. Más chingas. Las morras. Ah, huevo, güey. O sea, ¿cuántas, con cuántas, cuál ha sido la cantidad de mujeres que has estado en un día, güey? Diferente. A la verga, güey. Pues yo creo, güey, al chile unas 5 o 6, güey. Ah, pero, pero qué, de cogérmela, güey. Sí, sí, sí. Sí, coger. Verga, güey, lo van a decir que, pues con unas 3 o 4, güey. O sea, el mismo día, pues, de que fuiste y la dejaste. No, güey, o sea, en una peda, güey. Al chile, güey. Verga, güey. Pues, güey, pues las morras querían, loco, güey. ¿Y cómo te sientes, güey? O sea. No, güey, pues es de la peda, loco. O sea, es de la pedita nomás, güey. Y al siguiente día, pues, te levantas acá, güey. Y dices, verga, me pasé, verga, loco. Oye, güey, explícanos aquí, güey. A mí también explícanos quién es Rogelio, güey. ¿Quién es Roger? O sea, qué haces, qué hacías antes, güey. Pues yo, güey, este, ¿qué te puedo decir, loco? Eres de Monterrey. Soy de Monterrey, güey. Toda mi vida he vivido aquí, güey. Toda mi familia aquí vive, güey. Este. Y pues nada, güey. Soy un vato normal, güey, que le está chingando a la vida y viendo a ver qué rollo, güey. Te corrieron de la universidad, güey. Ah, sí, güey. ¿Por qué, güey? Por, güey, metimos un grupo a la verga al salón, güey. Bueno, lo metí yo, güey. Un acordeón, güey. Un, ¿cómo se llama? La pinche guitarra y la tuba, güey. Y me corrieron a la verga, güey. Ya después mi papá, güey, pues ya no sabía qué hacer conmigo, güey. Yo estaba bien desmadroso, güey. Si ahorita ya estoy tranquilo, güey, pues ya, ya vas pasándolo. Yo era bien cada palos antes, loco, güey. Me creía lucín y la verga y que ya, y que ya. ¿Qué cagabas? ¿Qué hacías, güey? No, pues, presumía, güey. Y mamadas que no eran mías y la verga. Ya vas a la verga, güey. Así no, güey. Y al antro le decía al seguridad, le decía yo, tengo un chingo de dinero, le decía yo. Pero fíjate, güey. Ni un cinco. Pero más a las morras. A mis compas no, güey, porque todos los días estabas con ellos y ellos sabían cómo estaba el pedo, güey. Güey, entonces es tu estrategia de ligue, güey. Antes, ¿cuál era, güey? Pues eso, güey. O sea, sí traía lanita, güey. Sí, sí, sí. Porta lana, pues. O sea, sí, sí. Sí traíamos lanita, güey. O sea, en ese tiempo, güey. Sí, para que no piense la raza que tampoco. Exacto, güey. Sí traíamos, güey. Pero yo no andaba en un pinche Mercedes del año, güey. O en un Mustang del año, güey. Pero andaba con mis compas que todos sí traen, güey. Yo andaba ahí. Y tu carro, ¿no? Se me punchó una yante. No, lo agarró mi hermano. Me cagué con él. Te la inventas la historia a la verga. Sí, el chofer lo está estacionando. Sí, el bicho chofer está acá a la vuelta. Pero si no lo ves, lo manda el Seven. Y si no regresas, lo manda a cenar. Y pura mamá de esa, loco. Pero se enganchaban, güey. ¿Cuál es la... Así, güey. Cuéntame una anécdota más para saber que digas tú. Esta vez sí me mame, güey. Pero logré el objetivo, pues. A la verga, loco. No sé, un yate, un def... No sé, güey. Que tú hayas dicho. No puedo creer, Rogelio. Hasta dónde he llegado. Vergas, güey. Sí, güey. Una vez, güey. Con una señora, güey. Al Chile, loco. Una amature. Una señora, güey. Pues no tan grande, güey. Pero pues la morra se las daba, güey. ¿Qué carro traía esa vieja, loco? No me acuerdo, güey. Todo el mundo la quería, güey. Nadie, güey. Y pues la morra tenía un chingo de feria también, güey. Pero no igual yo. Y guapona, guapa. Uf, güey. Operada y la verga. Sí me gustan las operadas. Para la gente que dije que no. Sí, sí me gustan a la verga. Sí, tú. Ahorita vamos a platicar eso, entonces. Este. Y pues no, güey. Le tiré labia, güey. La verga. Pum, 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 pum. La verga se ganchó. Fui. Todos mis compas, güey. Pues mis compas. Muchos tienen un chingo de lana. Digo, que me vale verga. O sea, no. No, para mí el dinero es algo que se necesita, pero no es la felicidad, ¿verdad? Ajá. Pero pum, güey. Me la fornique a la verga. Sí, güey. Pero quiero saber, güey. Es que no sé, güey. Es que... O sea, ¿qué le decías, pues? No, güey. Pues todo, güey. Le bajaba el cielo, güey. Un pinche morro de 20 años, güey. Con una señora, güey. Me la creyó toda, güey. Toda, güey. Y pasó un mes, güey. Y me seguía creyendo, güey. Güey. ¿Pero creyendo qué? Digo, por favor. Güey, yo rentaba un carro, güey. Rentaba un Mustang, güey. Ponle tú dos días, güey. Pasaba por ahí, la verga. Güey, me desglosaba feriecita para que pensara, güey. Sí, sí, sí. Feriaba. Sí, güey. Puros de 200, dame. Sí, güey. Puros de 20, la verga. Es un pinche pacuno, la verga. Este. Y... Y pues así, güey. Es que no te la quiero contar muy explícita, güey. Porque el peligro me va a ver y... Puede que sepa, puede que sepa. Puede que sepa, loco. Sí, güey. Pero pues nomás vas a ver ella, pues. Pues sí, güey, pero pues... Chingada. Pero coronaste, güey. Ah, se coronó el viejo, güey. Coronó el viejo aún, güey. El muñeco. ¿Qué pasa? Y marrano, güey. Yo pesaba 20 kilos más, güey. Neto. Estabas pues gordos, chonchitos. Sí, güey. Pesaba 100 kilos, güey. ¿Y eres de miembro protuberante o miembro pequeño? Normal, güey. O sea, sí te felicitan. Sí, güey. Gracias. Sí, güey. No se quejan, güey. Ah. Al chile. Digo, tampoco voy a decir que tengo un riatón, ¿verdad? Pero... Estaba bonita la güey, la neta, güey. Sí, sí, sí. Le pones una carita feliz y parece humano a la verga. Sí, sí consideras que es un buen pene, pues. Pues sí, güey, la neta sí. ¿Nadien se ha quejado? No, güey. Y aparte está bonita, rosita y la verga. O sea... ¿Cómo la gorra se podría decir? Pues sí, haz de cuenta, güey. Machín, güey. Qué bueno, güey. La neta. Me lo han felicitado. La tienes bien bonita y la verga. Felicidades, güey. Eso está bien. Eso habla bien de ti, güey. Pues, güey. No sé si la use bien o no, ¿verdad? Pero... ¿Y cuánto es lo menos que has durado? Eh, güey. Tú también puedes preguntar para acá, ¿no, güey? Ah, bueno, ya está. ¿Cuánto es lo menos que has durado, güey? Este... No, güey, no. Es que yo me tardo un vergo, güey. Neta, güey. Por Dios santo, güey. Y te enseño mensajes, güey. Ah, ya. O sea, sí, que las morras de que... Ay, ando bien triste porque, pues, no te pudiste venir y la verga. Y no es mamada, loco. Aquí te lo enseño, güey. Yo te creo, yo te creo. Y yo, no, pues, es que agarrando el pedo y la verga, güey. Y no, güey. Sí, me ha pasado. Y se ganchan, güey. Al chile se ganchan, güey. Pues le estás dando dos horas, güey. No es mamada, güey. No me vas a creer, güey. Y luego paras, güey. Y luego la morra se te pone así, güey, de espalda. Y ya no me quieres dar. Y la verga. Espérate, mijada, güey. Cinco, seis minutos para respirar, loco. Dos horas. No es mamada, güey. Y no me vengo, güey. Tengo que estar sobrio, güey. Al chile sobrio, sí, güey. Unos... Si le meto coco, güey, unos diez minutos. Sí, güey. Si le metes imaginación. Sí, güey. Si estás acá, güey. Y la verga, sí. Sí, machín, güey. Pero si andas en la jar... Eh, güey, me pasa. Me ha pasado, güey, ese pedo. Es que hay un momento en la peda... O que andas muy borracho y valió verga. Eh. O estás como... Sabrosón, pues. Sí, güey. Cuando estás en ese momento, güey. Uh, ni quien te pare, güey. Sí, güey. Deja tú, güey. El problema es cuando yo me pongo bien pedo y pasa, güey. Yo me quedo jetón, güey. Ese es el pedo. ¿Pues estás acostado, güey? Están a cachar a cualeando. ¿Te gusta horcar? Pues más o menos, güey. Ahorca, güey. Ahorca, yo sé lo que te digo. Escupe, güey. Yo sé lo que te digo. Ah, no. Yo escupo también. Ah, también. Ah, sí, güey. Y vergaso, sí, güey. O sea, es horcada, cachetada... Y vergaso. Sí, güey, güey. Escupida. Que se le quede la marca para el siguiente día, güey. Sí, sí, güey. Que sepa que... A la verga. Que como dijo el Pancho Villa, güey. El vato... El de que tenía dos viejas a la orilla. Sí. Decían que... Que ese güey era bien hombre, güey. Yo me agarro a las viejas y le echo pinches piedras para que vean que se estén cogiendo un bat... Un pinche huevudo a la verga. Sí, sí, sí. Así me agarro. Panchón, pues. Panchón, güey. Oye, güey. Pero, ¿por qué no te gustan operadas, güey? No, sí me gustan, güey. ¿Y por qué dijiste? Nomás, güey. Pues es un personaje, loco. Le tienes que meter ahí, güey. Es que luego cómo me defiendo. ¿Sabes jugar, pues? Sé jugar, güey. Para llamarte la atención, güey. ¿Qué es lo que más te gusta cuando están operaditas? ¿Qué es lo que más me gusta, güey? A mí la noche... O sea, que se operen qué... Me gustan más que tengan algonas, loco, güey. Chichis no, X. Normal, güey. Me da igual si tiene o no, güey. O sea, si tiene con madre, güey. Si no, pues normal, güey. Pero sí que tengan un pinche... ¿Y qué es lo que... Eso es lo que más te prende un amor, güey? Sí, güey. Y las piernas, güey. Que estén bien... O sea, porque no te ha tocado, güey, que ves piernas de viejas, güey, que... Pues, están rasuradas, pero se le ven los puntos a la verga, güey. Ajá. Hay otras, güey, que le tocan así a la verga de cuenta que estás tocando el piso, güey. Las mantequillas, sí, güey. Bien bonitas, güey. Sí, sí. Bueno, ese pedo que no, güey. Peligro, güey. Le estoy besando a la pinche pierna y me sale un pelón, güey. No, güey, cállate. Nunca te ha salido un trans, güey, ahí en el antro, güey. No, güey. Ya ves que ahorita las trans, güey. Machín, güey. Bien guapos, güey. O guapas, no sé cómo se dice. Sí, sí, sí. Digo, yo no tengo nada en contra, güey. Nada más que, pues... No, pues no. No, yo tampoco tengo nada en contra, güey. Pero yo ahí me topo en un antro. Y guapísimas, güey. A la... Sí, güey. Mejor que a la verga, güey. Buenísimas o buenísimas. No sé, güey. Sí, ¿cómo se le dirá, no, güey? Buenísimo. No, ya ponle buenísima, güey. Es buenísima. Buenísima, güey. Es una señorita, loco, güey. Mija, qué bueno estás. Llegar con él ahí al andre. Mija, mijo. Estás bien bueno, pa, la neta. No, güey. Qué miedo, ¿no, güey? Sí me han hablado, güey. Por Instagram, chingada. Eh, güey, pero qué miedo, ¿no, güey? Pues imagínate, güey. Tú bien mamado, güey. Pinche viejón, güey. Te la llevas, güey. ¿Qué harías tú, güey? Y que te diga, tengo lo mismo que tú. No, güey. Nada, güey, yo... Te volteas para allá, ¿no? Como asalto. Ni modo, pues dices... Como asalto, dices. No, güey, yo al chile, güey. Pues no, pues yo nomás me cambio y me voy, güey. Ah, qué verga, loco, güey. Por Dios santo, ¿no? Baja el asunto totalmente. Sí, güey. Sí, cuando se les apesta la panochilla, güey. Sí, sí, sí. Se te baja la verga, güey. Tú crees que con... ¿Has tenido una mala experiencia en el sexo, güey? Que digas tú, no, po, ¿cree que esté pasando esto, güey? Sí, güey. Sí, güey. Le apestaba la cola y enojete, güey. La cola. Sí, güey. Macizo, loco, güey. Güey, la agarré, ju, ju, y la verga. Y pues, güey, la morra, tú las ves, güey. Guapísima. Sí, güey, dices, güey. Pues no le huele, güey. Ah, como la traigas, le dices tú. Pues sí, ya en la peda sí, güey. Pero, güey, llegas y... Ah, bueno, pues no me voy a bajar a tomar agüita al principio, güey. La agarras a la vez y lloras de perro, güey. ¡Mmm! 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 ¡Madre, güey! Nah, güey. Métete a bañar, pinche je de onda, güey. O sea, no... O sea, a mí no me huela a nada, no mames. O sea, si me puse cremita antes de saber que iba a salir contigo a la verga. Me apestaba la cola, güey. ¿Nunca te pasó a ti, güey? Sí, güey. Sí, me pasó... Pues estaba más a las entonjo, güey. Como a los 20, 21. Conocí una morra y me acostaba con él. Era como, pues, mi... Mi jale, se podría decir. Y salíamos y cogíamos. Pero yo tenía ese pedo, güey. Que siempre que iba por ella, pues, se resultaba que ella, pues, andaba en la calle, así. Y yo... Pues, era un olorcito medio acá, pero no... O sea, no era... No tan culero, güey. Ajá. No era algo que... Pero llegó un punto, güey, que dije yo... A la otra que salió con ella, dije... Pues, la voy a invitar a bañarnos para... Pues, no está chido, pues. No, loco, tengo... Y sí, nos metimos a bañar, güey. Y la bañé. Y yo me cercioré. Yo le tallé la cola, güey. A verga. Y salimos, güey. Y todavía le salía el... El olor. Sí, güey. El Big Pirena, güey. Vámonos a la... Yo creo que... Pues, era como su humor. Bueno, no sé, güey. La neta, no... Sí, o sea... O sea, no sé, güey. No se bañan bien, güey. No tienen su chapucito diario, güey. Sí, sí, sí. Se tienen que poner bien verga, güey. Digo, a todos nos puede pasar, ¿verdad? Sí, güey. Oye, güey. Y ahora sí la pregunta del millón. Sí, vale, güey. ¿Por qué la gente, güey? Primero contéstame esto, güey. ¿Por qué la gente, güey? ¿Crees que se haya ofendido tanto por ese comentario que hiciste de que tu ex era morena? Pues, güey, se ataca a la gente cuando no sabe el contexto, loco. Ahí está el podcast, güey. Ahí se dice, ¿por qué, güey? Estamos hablando de... De que no hay pedo que andes con una chaparrita, güey. Una alta, güey. Una blanca, una morena, güey. Entonces yo en mi pendeja, güey, digo, mi ex es morena, güey. Y me quedo callado, güey. Como que, ah, a la verga. Y luego ya cuando me dice eso, ¿qué, güey? Dije, hija de la verga, güey. Me chingó, güey. Pasó ese pedo, güey. Pero pues la gente se atacó bien macizo, güey. Me empezaban a llegar comentarios, güey. ¿Por qué crees que se haya atacado, güey? O sea, pues, porque... Pues es que, güey, no le dan mucho interés al nombre morena, güey. Yo creo, güey. ¿Sí me entiendes? ¿O no me entiendes? O sea, siempre es mi güerita, mi güerita, güey. Pues no tiene nada que mi ex es morena, güey. O sea, yo tampoco estoy blanco. ¿Sí me entiendes, güey? Ajá. Entonces, o sea, mi gusto para las viejas son las morenas, güey. O sea, era el contexto ese, güey. Y pues la gente se atacó, güey. Todo mundo echándome, güey. Que no vales verga. Que pinche dálmata. Pinche carácter de la verga. Sin conocerme, loco. Ya cuando me conocen, dicen todos, Vergas, güey. Eres bien diferente, güey. Soy bien diferente, güey. Porque, güey, pues... Tienes que ver lo que es tu vida y el trabajo, güey. ¿Sí me entiendes, güey? Entonces, yo le tengo que meter ese pedo. Y es la chispa que le gusta a la gente, güey. A la gente le gusta el morbo, güey. Le gusta el... A ver qué, a ver esto. Es lo que le gusta, güey. Tienes que... ¿Cómo se dice, güey? Estudiar a la gente, güey. Te iba a preguntar eso. ¿Tienes bien estudiado? Todo, güey. Todo. Y crees que a veces haces comentarios con tal de llegar a eso. Exactamente, güey. O sea, el podcast que es Real Alucín, para los que no lo conocen, para que vayan y lo chequen, todo está muy estructurado, güey. O sea, es... A ver, vamos a ver que esto... No está hecho lo pendejo, güey. No, güey. Ok. No, güey. O sea, mis comentarios pueden ser que uno sí está bien pendejo, güey. Pero, pues, también le tengo que meter por ese lado, güey. Porque si yo me pongo a hablar, güey, con viejas así de que, ah... Y cogerías con este vato, estás, ya, no, ya está. O sea, tienes que... Pues a la gente le gusta la pelea, loco, güey. Dime qué matrimonio no se pelea, güey. Sí, sí, sí. Y quedan bien después, güey. Entonces, lo mío es pelearme así con la gente, güey, para que después la gente me quiera, güey. Sacas. Eres masoquista. Pues... ¿No? Es un tipo de masoquismo, yo creo. Pues sí, mental, güey, nomás. Sí, sí, sí. Pero, pues, es que, güey, tienes que saberle, güey. Oye, güey, pero está raro el pedo. Ahorita como están las redes sociales y ya es un tema bien trillado que hemos venido tocando en el podcast. ¿Cómo, güey, el tema Yaritza, güey? Cómo la gente se ofendió tanto y no quiero que me afecte. Pero si te das cuenta, pues ellos solamente dijeron que no les gustaba la comida. Y si yo te pregunto a ti, ¿te gusta la comida de Estados Unidos? Pues sí me gusta, güey. A mí no, güey. Sí me gusta, güey. O sea, el problema de la comida... Yo viví un año y medio en Estados Unidos, güey, en San Antonio. Me fui a jalar, güey. Ok. El año pasado, güey, andaba ya jalando, güey. Sí me gusta, güey. El único pedo es que nunca cagas bien, güey. Sí, estás taponeado. No, siempre traes chorro, güey. ¿Esta, güey? O sea, ponte a ver, güey. Vete al gabacho dos semanas, güey. Y vas a cagar puro chorro, güey. Pero vente a México, güey. Y cagas el tronco a la verga, güey. Al Chile, güey. No es mamá, güey. Sí, firme, firme. En el año y medio, güey, que estuve todos los días, güey, al Chile, güey, cagaba así, güey. Todos, güey. No había un puto día que cagaba normal, güey. Sí. Yo respecto a lo que dije que la comida de Estados Unidos no me gusta, güey. Me refiero a que no me gusta. Obviamente el sabor sí, güey. Está buenísimo, güey. Las hamburguesas y ese pedo. Pero no te hace bien, pues. Sí, pues, güey. Ah, pero aquí la comida de México también es más grasosa. Bueno, es la misma verga. Pero es que es la comida de México, güey. Sí, güey, la carnita y la... Allá pinches carnes de polvo y la verga, güey. Sí. No, güey. Los mariscos, güey. ¿Has probado los mariscos en Sinaloa? No. En Mazatlán los probaste. En Mazatlán, güey, sí, güey. Sí, sí están buenos, güey. Culiacán, güey. Fíjate que no he ido, pero me voy a lanzar. Pa' mariscos Culiacán, güey. La neta. Esa madre de todo, el culichi se jacta de de tener buenos mariscos. Y la neta, güey. Sí está bien verga. Sí, sí, güey, güey. Sí está muy verga. Oye, güey, de este... Entonces tú eres amante. ¿Te gustan las morenas? Má chinga. ¿Cuál es el tipo de morra que tú digas, me caso, güey? Pues, güey, es flaquita, güey. Como lo dije, güey, flaquita, güey. ¿Con qué la podemos comparar? O sea, ¿con qué actriz o famosa? Verga, güey. ¿Kaley Jenner? Espérate, güey, no tan arriba, güey. No sé, loco, güey. ¿Con quién estará bien, güey? Belinda en morena. O sea, ándale. Sí, güey. Sí, güey. Y al chile así estaba mi ex, güey. Ah. O sea, no tan así como Belinda, güey. Pero estaba... No mames. Güey, está, güey. No se ha muerto la verga. Peligro y me manda la verga peor, güey. Porque ella me mandó la verga, güey. ¿Tuviste pedos, güey? Sí. Deja tú ir, güey. Yo corté con ella, güey. En enero, febrero, marzo, güey. Corté con ella en marzo, güey. Y la morra ya, güey. Cada quien, güey. Y yo quería volver, güey. Y al chile, güey, pues le hablaba. No, que no. Y que no. Y que no, no. Pues está, güey. Soy morena. Sí, soy morena. Y pues a ti no te gusta. No, pues... No, pero no había salido el clip ese todavía. No, no, no. Espera, me voy para allá, güey. Entonces, güey, hace dos, tres semanas me fui a Mazatlán, güey. Me fui ahí también dos semanillas, güey. Allá estábamos bien bonitos en Mazatlán, güey. La neta está bien verga, güey. Sí, güey. Este... Y de regreso, güey, yo le marco y le digo, oye, voy pa' Monterrey. ¿Qué onda? Nos vemos llegando. Y la morra me dice, no, que Simón. O sea, nos vemos en cuestión de platicar, güey. No de ir a... Sí, sí, sí. Porque yo quería regresar con ella, güey. Hacer las cosas bien, güey. Hacer las cosas bien, güey. Porque, pues, la neta, güey, es la única mujer, güey, que me ha llenado, güey. Sí, me entiendo. Ella, güey. Su familia y todo. Mando saludos a todos. Este... Oye, güey, venía en el tráfico. Ella venía en Saltillo, güey. Pum. Chocó un tráiler, güey. Estuvimos tres horas, güey. Y antes de las tres horas sale el clip, güey. Mi ex morra era morena. Dije, no, güey. Dije, ¿qué hago, güey? Voy a hablar que lo borren, güey. Me ha mandado a la verga esta vieja, güey. Y dicho y hecho, güey, a los tres minutos. Qué poca madre, la neta. Inga, tú, madre. Y le empecé a escribir... Yo me calenté, güey. Me calenté, güey, porque, pues, si sabe en qué rama estoy, güey. ¿Y qué tengo que hacer, güey? Que hay muchas cosas que lo tienes que fingir, güey. Pues, no... O sea, no me daba como ese apoyo, güey. Ya ahorita, güey. Este... Y no, güey, me mandó a la verga, güey. Y yo quería regresar con ella, loco. Pero, pues, era eso, güey. O esto, güey. O sea, quiero los dos, güey. Pero, pues, güey, yo quiero... Yo quiero progresar por el lado... Por este lado. De la fama, güey. De la fama, güey. Y yo se lo conté desde el principio cuando la conocí, güey. Cuando no era nadie en las redes, loco. Y no, siempre al 100 y todo, güey. Pero sí, güey, me mandó a la verga, güey. Y al Chile, por todos lados, güey. Me bloqueó. Oye, güey, pues... Este puede ser el momento para que... Ahí está tu cámara, güey. Si quieres pedirle un anuncio, güey. O sea... Mira, güey, no se sabe. Sí, no. A lo mejor y ve el podcast y dice... Este güey tiene razón. Y te habla, güey. Es que, güey, yo sé que me quiere hablar, güey. Y no más que el orgullo que tiene, güey. Yo sé que... De repente me manda mensajes, güey. Los elimina en la madrugada, güey. ¿Quién tendrá el ego más alto? Tú o ella, güey. No sé, güey. No, güey. Hijo de la verga. No sé, güey. Yo sé que me quiere hablar. No, es neta, güey. O sea, al Chile... O sea, obviamente yo también le quiero hablar, güey. O sea, y sí le hablo, güey. Me bloqueó. Y le hablé por Tito. Me bloqueó, güey, también, güey. Hazle una transferencia, mamón. No, no ocupa, güey. Ya contéstame. No, hombre, no ocupa, güey. No, pero pues de 50 centavos, güey. Ah, ok. Sí. Motivo de transversión. Motivo, sí. Motivo de pago. Ya contéstame, pues. Sí, güey. No, güey. Está cabrón. No, pues que te perdone, güey. O sea... No, pues nomás te quiero decir que la neta... No fue mi intención. Todo es personaje loca. Y... Pues vamos a mirarnos otra vez, ¿no? Pues qué tiene. No te aguites, hombre. Oye, güey. Eso que acabas de decir, güey. Yo también lo he pensado y no sé cómo explicarlo, que a veces uno, güey, hace o dice cosas con tal de generar X cosas, güey. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, yo por decir, he estado con muchachas que son actrices de OnlyFan. Ok. Y hay veces que las, pues las morras me... Como de que, ay, ¿a ti cómo te gustan? No, pues yo digo, no, pues así como tú y la más. Pero es para generar como ese... ¿El click o qué? Ajá, el click, güey. Y mucha gente no lo entiende, güey. Sí, güey. O sea, si tú estás conociendo a una morra, a mí me sacan el click. Ajá, no. Tú dijiste que te gustaban así y yo estoy así. Sí, güey. Es como, güey. Sí, güey. Es que se atacan a la verga todas, güey. O sea, es que no vas a tener contenta ni una, loco, güey. Nunca, güey. ¿Yo a mi mamá? Nomás a mi mamá, ya, güey. Y mi mamá es morena, güey. Discúlpame, jefa, pero al Chile sí es morenona. Está bien chula mi mamá. Te mando un beso. Ay, gracias por ese clip. Tu mamá es morena, güey. No, machín, sí, güey. Mi papá es blanco, blanco, güey. ¿Y tu mamá? Morena, morena. Al Chile. ¿Y tiene más familia, hermanos? Sí, tengo dos hermanas, güey. Mi hermana es blanca, güey. Ojos verdes tengo una de parte de mi papá. Y mi otra hermana, una tiene 32 y la otra creo 35, güey. No sé ni cuánsos años tiene. Tú eres hijo único, pero... No, 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 no. Somos tres, güey. Ah, pero es que, como dijiste, de parte de mi papá. Ah, o sea, por lo blanco, güey. Ah, ok, ok. Pensé que tu papá por otra familia. No, lo mando a la verga si me entero a la verga. Neto, güey. ¿No te gustaría conocer un... Que te diga, güey? Soy tu medio hermano. Soy tu medio hermano, sí, güey. Pues no, güey. Neto, güey. Sí, no, güey. No, güey, pues es que... No, güey, tienen que respetar a la jefa, güey. Sí, sí, sí. A mí no me gustaría, digo, no diría de que... O sea, pero no, no me gustaría, loco. O sea, tú tres bien... O sea, al vato sí, güey. ¿De qué, güey? No hay pedo, güey. Pues ni pedo. ¿Qué haces? Tú no tienes la culpa, loco. Pero no, no. ¿Consideras que tres bien arraigado el tema ese de la fidelidad en el matrimonio? Yo sí, güey. Más ching, güey. No, pues es que ¿para qué andas con una vieja, güey? Si la vas a poner el cuerno, loco. ¿Te consideras fiel, pues? Pues antes no tanto, loco. Pero ahorita ya que estoy agarrando más la onda, güey, pues sí piensas, güey. Pero como que son etapas, ¿no, güey? O sea, antes, como dices tú, antes es como que, ah, te vale más ver. Sí, sí, sí. O sea, a mí también me vale verga, ¿sí me entienden? O sea, si yo estoy casado, güey, voy a una peda de viejas, güey, me vale verga, güey. Si le gusta mi vieja o no, güey. Pero pues yo quiero que sepa que no voy a ser mamada, güey, ¿sí me entiendes? Ah, ok. No significa que vas a ser pero... Sí, o sea, porque tampoco soy perfecto, güey. No mames. O sea, se te empina una vieja o a mi vieja que no tengo, güey. O sea, viene un pinche vato acá a la verga, güey. Pues obviamente se le mueve acá, güey. Ajá. A la verga. Aclarando que no tienes. Salta el chorro de miados a la verga, güey. ¿Has hecho un squirt tú, güey? No, güey. ¿Con una ruca? Simón. No, güey. Nunca intenté. O sea, sí que salgas más chinas y no, güey. No, pues que siempre... ¿Usted? Sí, ¿verdad? Está bien perro, güey. Al chile. ¿Te metes a bañar ahí, güey? No, güey. Está bien perro. Golden shower, güey. No, es ese cuando orinas, pero ese no. Yo no. No, el squirt, güey. Inténtalo, güey. Está... Está bien verga, güey. Cuando... ¿Nunca te he dicho una morra? Ya, espérate, espérate, espérate. Ah, sí, sí, sí. Ah, es porque ellas sienten la sensación de que se van a orinar, pero no se van a orinar. Y le sigues dando a la verga. Ajá, tienes que seguirle tú, güey. Ah, ya, ya. Sí, sí. Tienes que seguirle y... A la verga. Qué bonito, güey. Qué bonito es el sexo, güey. Se hace el arco iris. La fuente, sí. Sí, güey. El arco iris de tala verga. Este... Pues esperemos, güey. Te reconciles con tu exnovia. Ojalá, si Dios quiere, ahí. Yo sí te creo que le extrañas, güey. Sí, güey, sí, güey. Machín, loco, güey. Ahí se me ven los ojillos, güey. Sí, sí, güey. Oye, güey, ¿y qué piensas hacer ahorita en redes sociales, güey? Pues ahorita, güey, le andamos pegando con lo del podcast, güey. Este... Ahí acabo de sacar un corredito también, güey. Siempre me ha gustado la música, güey, a mí, güey. Ok. Y cantar y la verga. Y acabo de sacar un corredito hace poquito, güey. Ya... Pues ahí se anda moviendo, va tranquilón, güey. Vamos empezando ese rollo, güey. Pero pues también le voy a sacar un corredito tumbadito a... A mi ex Morena. Y se va a llamar Morena, loco. ¿Por qué lo vas a hacer, güey? Pues nomás para que vea que... Que pues aquí está su macho, a la verga. Ay, la verga. Sí, güey. No se me va a pelar, güey. Verga. Y me vale lo que digan tus amigas, mi hija. No te vas a pelar. Si te tengo que robar, te robo a la verga. ¿A dónde la llevarías a vivir, güey? No, güey. Pues a donde sea, a la verga, loco. Al chile, güey. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por ese amor, güey? Todo, güey. Es que yo tengo mis metas bien claras, loco. No todo, güey. Porque si te dice, ¿deja redes? Ah, no, 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 no. No, obviamente. Pues ahí va a comer también, loco. ¿Sí me entiendes? Porque, güey, yo soy una persona que tiene mucha fe, güey. La neta, güey. Yo, güey, cuando estoy haciendo algo, me la creo, güey. O sea... Yo camino, güey, como si tuviera 300 millones de dólares en mi cuenta, güey. Y puede ser que no traiga ni un 5, güey. Pero yo me la creo, güey. ¿Por qué? Pues me la creo porque sé que lo voy a lograr, güey. ¿Dónde te enseñan eso, güey? Pues, güey... No sé, güey. ¿Quién te lo inculcó? ¿A quién viste? Verga, loco. Pues he visto varios... Bueno, güey. ¿A quién? Es que, mira, la primera es mi jefe, güey. Siempre me ha dicho, güey. Ah, ok. Este pedo, este pedo. Y tú, güey, no te hagas menos. Y la verga, esto. No está, güey. Y siempre así, güey. Yo llego a un lugar, güey, al Chile. Y ahí... Hay gente poderosa o famosa. Yo nomás llego y saludo, güey. Yo no llego a... Ay, una foto. O sea, yo me pongo al nivel, güey. Porque, pues, también es castrante para la gente, güey. Estar ahí de cagapalos, güey. Y es ahí donde, güey, la gente te voltea más a ver. De qué chinga este puto, güey. Pues, ¿sí me entiendes, güey? ¿Crees que deberíamos de ser más así las personas que sí realmente fanean? Yo soy como tú, güey. Yo no faneo. O sea, yo... Pues, no. Simplemente, si se da la oportunidad de ya tener una plática cerrada con esa persona... Exacto, güey. Si llego y le digo, canal, está chido lo que haces o, güey, qué buen trabajo haces. Al Chile. Ya es diferente, pero no llegar al principio, güey. De que no mames, güey. Ah, tú eres mi compagos, güey. No mames una... Pues, no, güey. Como que... No, güey. Si ya sabes que está ahí, güey. Sabes que tienes oportunidad de conocerlo, güey. Es que un artista lo que menos quiere, fuera de... Es... Es... Gente que te mame la verga ahí, güey. Ah, güey. Ya están hasta la verga, loco, güey. Si yo, güey, desde que pegué en esa mamada, güey, a donde voy, güey, todo el mundo lo traigo aquí encima. ¿Qué foto? Ah, este vato. Y está bien, güey. Yo con el público, güey. Ya ves que hago en mi Instagram, güey. A la gente, ¿verdad? Atención, pues. Sí, güey. Este... Que te hagas más ching famoso, güey. Pues, al chile, güey, de mí te acuerdas, loco. Yo creo en ti, güey. Confío en ti. Pero, ¿te consideras fresón, güey, o no eres fresón? Verga, no sé, güey. ¿Qué es un fresa aquí en Monterrey, güey? Si eres fresa, va, güey. Ella dice que sí. Mi compa Robert. Le mando un saludo al viejo. ¿Por qué a los fresas? Bueno, primero, contéstame. ¿Te consideras fresón de la... O sea, de la high? No, no. No. No, de la high no, güey. No, esos vatos a la verga, güey. Pero, pues, sí los conozco, güey. Ajá. ¿Sí te rodeas? Pues, sí, de repente, güey. Pues, aquí, mira, al chile, uno de aquí, pues, es este vato, güey. Este vato tiene feria, güey. Ajá, está más ching cagado, güey. Se ve así. Es que la gente no lo está viendo, pero es el dueño del equipo Monterrey. No, no, no. No, de las... De las carnes finas San Juan. Carnes finas San Juan. Carnes finas San Juan. Ahorita llegó el vato, nos dio como cuatro kilos de puro tibón y... Pura flecha, dijo aquí. Es la que sabe más rica, la verga. Ah, aquí, mi compa. Pero, ¿por qué a la gente fresona o con feria, güey, le vale tanta verga traer los tenis sucios, güey? Vergas. Ahorita lo estamos platicando allá afuera, güey. Pues, pues... ¿Qué será, güey? Que esos son unos tenis, güey, que no tenía feria para comprarlos, güey. Y se la peló para comprárselos, pues, los quiere tener bonitos, güey. No, ese es el parte... Es lo que te decía. No, a una gente fresona con feria le vale verga traer los tenis sucios, pues. Pues, porque sabe que carga, güey. Y la gente ya sabe quién es, güey. Puede andar descalzo, güey. Por lo tanto, se baja de un pinche AMG C63 2024, güey. Ya, yo si trajera un pinche Ferrari, yo me bajo en truza aquí a Palacio, güey. Al Chile, güey. Una truza y una bata, güey. A la verga. Te lo juro, güey. A la verga. Pues, lo que digan. Me estoy bajando con dos camionetas atrás de guarros y la verga, mi vieja. Está bien, también me meto en bikini. Vamos a ser ridículos juntos. ¿Y qué, güey? Mañana vamos a Miami y pasamos a Las Vegas. ¿Y tú? Jaquitos afuera, a la verga. Pues, sí, loco, güey. Qué perro, güey. Al Chile, güey. Dale verga, loco, güey. Te lo juro, güey. Dale verga, güey. Y yo soy la persona menos envidiosa, loco, que vas a conocer en tu vida, güey. Te lo juro, güey. Pero nada, güey. Y como yo he pasado por cosas, güey. De que has estado abajo, güey. Pues, de estar aquí, güey. Porque a mi papá le tocó también, güey. Una racha mala, güey. De estar aquí, güey. Este. Pues, poco a poco, güey. Poco a poco. Pues, irle echando vergazos. Pero eso está bien verga, que es lo que platicamos allá afuera. O sea, yo he notado y he convivido con raza que tiene feria, güey. Y lo que más le vale verga en ese momento son sus tenis limpios o sucios. Les vale verga, güey. Les vale verga, por lo mismo que te digo. Pero traen un reloj, güey, de 500 mil pesos, güey. Ese es el pedo. Traen un carrazo. Y uno, güey, que es lo que te decía. Y uno que le ha batallado un poco más, güey. Para salir adelante se compra unos tenis en la Tres Hermanos. Y los quieres traer limpiecitos, pues. ¿Por qué? Porque no sabes si... Exactamente. Si el otro mes vas a tener para comprarte otros tenis de esos. Exacto. Y procuras traerlos limpios y cuidarlos. Porque también te enseñan el valor de cuidar las cosas. Claro, claro. El hecho de decir, cuídalos porque me costaron bien caros. Y esa madre se da más en la... ¿Cómo se llama la... En la... Media. Nivel de... ¿Cómo? Nivel socioeconómico medio. Medio, sí, güey. O en mi... Yo, güey, en mi casa me decían, ey, de aquí no te levantas hasta que te comas todo. Sí. Porque la comida no nos la regalan y... Bueno, acá lo dejas todo. No tengo hambre y la verga y lo tiran. De tal la verga. Sí, sí, sí. Esa es la gran diferencia. Pero, güey, yo digo, güey, que el estilo y el porte, güey, tengas o no tengas, a la gente se le ve, güey. Yo tengo compas, güey, que al chile no hace un... O sea, carelones y la verga, güey. Y los vatos también jodidos, pero los ves en un antro y dices, a la verga, güey. La seguridad, güey. ¿Quién es ese vato, güey? Hasta te le quedas viendo tú, güey. ¿Quién es, güey? Y llegas, güey, y estás con un vato que está hasta la verga, y estás tú, güey, que vives normal, con madre normal, güey. Y las viejas están tras de ti, güey, pues, en la misma raza te empieza a agarrar envidia, güey. Porque, pues, tú no pones un ejemplo, pero el vato paga la peda. Y dices, a chinga, pues, ninguna se vino conmigo, güey. ¿Qué rollo, güey? Y este pendejo no tiene ni caca en la cola, güey. Y ya traía tres aquí, güey, y la otra le está chupando las patas, güey. Sacas, güey. Pero, ¿por qué pasa eso, güey? Pues, güey, es que es el carisma de uno, loco, güey. La seguridad, ¿no, güey? La seguridad, güey. A mí se me viene una vieja, güey. Hace poquito, güey, fui a la Estrana, güey, aquí de Monterrey, güey, y estaba con unas amigas, güey, y otros compas. Dice que en el pasillo, güey, unas viejas dijeron, mira, ahí está este vato, el que se cree bien pinche hermoso y está en culero, me dice, güey. Así despectivamente, pues. Ah, escucharon, güey. Bueno, me enseñaron a la vieja, güey, nada, güey. Yo en mi mente, güey, me río. Pues, eh, loco, güey. ¿Estás ciega o qué, mija? O sea, no mames, güey. Y no es por mamón, güey, pero pues cada quien sabe, güey. O sea, si tú hiciste un riatón, pues la vas a andar presumiendo para todos lados. El güey tiene un riatón. Ah, bueno, que el vato, güey. No, pues dale, güey. No, 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 no. No, no, no. Es que es algo entre... Somos muy compas y vivimos juntos. Ya. Y nos conocemos las riatas, pues. Ah, ya. Ajá. Cuando traen prisas se meten... Estoy hablando de Ramoncito. Ajá, Ramoncito. Oye, güey. El viejón. O sea, tú sabes qué traes en el morral, pues. Tú sabes... Yo traigo, güey. Si la morra dice, ah, pinche vato feo y la... No, güey. No hay por dónde, güey. Me pueden decirte esta mamada, ¿verdad? No, pero se te ve bien, güey. O sea... Me pueden decir, pero de que me digan este dato está culero, güey. No, güey. No, no sé. Bueno, yo así soy, güey. Y así voy a ser, güey. Te lo juro, güey. No, no, güey. Pues es que también, como dices tú, la seguridad que vendes está bien verga y transmite. Sí, güey. Desafortunadamente, esa seguridad que tú puedes vender, güey, que puedes mostrar a la gente, no le va a caer bien a todos, güey. Exacto, güey. Ese es el pedo, güey. Es el pedo, güey. Y cómo controlamos eso, porque es bien peligroso una persona envidiosa, güey. Güey, machín, loco. Sí, sí, es peligroso, güey. Yo hace poquito, güey, después de ese video, güey, o sea, güey, no podía dormir, güey. Como que había mucha gente hablando de mí, güey, a la verga. Sí, las energías, ¿no? Machín, loco, güey. No podía dormir, güey. Luego me salieron ronchas, güey. Y a la verga, en la mañana todo puteado, güey. Sí, güey, hay días que amanezco y digo, verga, me doy en culero, güey. ¿Sí te ha pasado, güey? Sí, y hay veces que dices... A la verga me mamé, güey. Qué pedo, güey. Sí, güey. Sí, pasa, ¿no, güey? Sí, güey. Por decir, ayer que fuimos al estadio, güey, que me pedían fotos, les decía, ay, güey, a ver la foto. Y decían, vete a la verga, que bien me ve. Y no me había bañado, güey. Sí, güey. Ni me bañé, compa. Sí, güey. Y veía la foto y yo decía, puta madre, güey. Sí, güey. Yo también me tomé una foto ayer de antier. Dije, a la verga, loco, güey. Me veo pasado de ver. Y luego también fui a comprar aquí una plaza, güey. Fui por una comida china, güey. Y la racía y me empezó a pedir fotos también, güey. Pues me etiquetan en el Insta, güey. Las veo. Bien ojete, salgo, güey. Panzón. Ni gordo estoy, güey. Dije, ¿cómo subió esto, güey? Pero pues qué hago, güey. Ni modo que le diga. Bórrala a la verga. Sí, güey. No, güey. Edítala ahí. No, güey. Salía bien ojete, güey. Pues es que me la tomó una niña, güey. Bien chaparra. Pues me la tomó de abajo para arriba. Sí, pues sí. Aunque no estoy gordo, güey. Ajá. Pero de todas maneras, no es el ángulo, güey. Sí, güey. Y las morras qué buenas son para los ángulos, güey. Sí, güey. Machín, güey. A la verga, güey. Dices tú, ¿no? El Instagram, güey. ¿Qué, güey? ¿Cómo te topas morras que dices tú? No, hombre, güey. Hay un chingo de morritos acá, güey. Que ahí traigo su Insta y me hablan y la verga. Oye, güey. Pero el peor es que las conoces por Instagram y a veces las conoces en personas y no es lo que... Sí, güey. Sí, sí, sí. Obviamente, güey. Pero ya me tocó, güey, conocer a gente así, güey, viejas de... Bueno, señoritas, luego se van a enojar. Y a la verga. ¿A ti no te dicen ah, eres más guapo en persona? Sí, güey. Sí, sí, te dicen. Que en fotos. Pero como dijo Poncho Nigre, si no te... Si no dijeron que eras mamón... Fracasaste como guapo, lo guapo, güey. Al chile, güey. Y a ti cada rato te dicen. Sí, güey. O sea, es que al chile sí, güey. Sí, sí, sí. No quiero que se ataque. Pero crees que eres mamón, güey. No, güey, nada, güey. O sea, si soy, güey, parezco, güey. Si soy, depende de dónde esté también. Es que, güey, guacha, puede haber una diferencia entre ser mamón y ser selectivo. Bueno, puede ser que... Puede ser, ¿no, güey? No, tampoco soy selectivo, güey. O sea... ¿No? No, güey. O sea, yo soy raza, güey. Yo encajo en todos lados, güey. Puedo encajar acá y puedo encajar acá y con todo me voy a llevar igual, güey. Sí, sí, sí. Se me hace una mamada eso de que, ah, no, güey. No, pero a lo mejor lo formule mal, güey. Selectivo en el aspecto de que no es... Verga, es que no es... Entonces no es selectivo, güey. O sea, hay muchas razas que dejan pasar muchas cosas con tal de convivir. Y, pues, si tú hay algo que en esa cura no te gusta, pues te abres. Ah, sí, sí. Entonces, ya para eso la gente va a decir, este, güey, qué mamón, güey. Sí, sí, güey. Ya, ya te la capié. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y no es ser selectivo, yo le dije mal. Pero, pero si hay algo que en la bola no te gusta, incluso, güey, hay momentos que tú llegas a... a una bola acá, güey, y tú sientes el ambiente pesado, güey. Pesado, sí, güey. Y dices tú, nah, pues me voy a abrir. La neta. Sí, güey. No, sí, sí me ha pasado. Yo nomás tengo a mi grupo, güey. Él los conoce también, güey. Mis primos y la verga, compas. Ajá. Y tengo mis grupitos, güey. Y poquitos, güey, pero, pues, son los leales, güey. Los que te dan la mano a la verga, güey, al chicle. ¿Qué es un amigo para ti, güey? Pues, que esté conmigo abajo y arriba, loco, güey. Que en todo, güey. Un ejemplo, ahí tengo un compa, güey, no sé si lo has visto en mis redes, Fernando Saldívar. Que me has dicho, ¿no? Simón. Compárense, el güey anda en Guadalajara. Este, yo me vine aquí a Monterrey, güey, por lo de la música, güey, y le voy a empezar a meter y la verga. Y este güey se llama Rimo porque ese güey canta bien pasado de verga, güey. Bien, güey, ya van varias veces que lo han querido firmar, güey, y la verga y no, nada, güey. Bien verga, güey. Este, yo le dije, empezamos juntos, loco, nos vamos juntos, güey. O sea, si yo estoy haciendo mamadas y estoy creciendo, güey, ese güey yo lo traigo de la mano. Sí. ¿Por qué, güey? Porque me ayudó un chingo, güey. O sea, había rachas que no traían ni un cinco, güey, ahí estaba él, güey. Y luego entre los dos y luego hacemos negocios aparte de él y yo, güey. Y son muchas cosas, güey. La actitud también, güey. Nunca nos peleamos, güey. Muy raro, güey. Nunca han tenido diferencias. No, güey. Todo es puro al pinche este, criticar, güey, y cagarte de risa y la verga. Pero entre nosotros, güey, entonces, para todo es risa, loco. Entonces, yo creo que, este... Risas y apoyo. Sí, güey. Aparte, güey, ya más, te metes más con la familia, güey. Ya, ya te quieren un poquito más que un amigo y la verga. Sí, güey. De hecho, ese tema es bien trillado, güey. El punto de que a veces decimos ya hasta las amistades son bien desechables, güey. O sea, hace poco estoy platicando con un vato que está incursionando en la música en Culiacán y me dice el vato, eh, güey, me dice, ¿tú cómo le haces, güey? Para cuando te invitan a comer a algún artista y eso, güey. Pues, pues voy, güey. O sea, pues voy con tu rey la verga. Y dice el vato, eh, güey, es que yo, güey, voy también, pero yo lo idealizo. O sea, él se pone a pensar que va a preguntar. No, no, él, güey, es como de que, ah, qué perro que este güey me invitó, a lo mejor quiere que sea su amigo y la verga. Y dice, al final de cuentas, pues nomás me quieren para hacer un video, pues. Y le digo, güey, y le digo, pues es que ahí está el pedo, güey, no idealizar, o sea, ve y vive el momento, güey. Dale gas a la verga, si pega el chicle bien, si no a la verga, güey. Sí, sí, sí. Pero cuesta trabajo, a mí me costó trabajo de que, güey, yo pensaba que si me hablaba fulana persona, eh, güey, vente para que, oh, güey, me está hablando fulana, vamos y la megana. Y está perro porque te toman en cuenta. Sí, sí, sí. Pero es que a veces tenemos que aprender a separar eso, pues la gente esa que te busca para eso, pues está chambeando, güey. A ver. Porque yo una vez regañé a este güey, porque este güey dijo, no regañé, mentira, no lo regañé, pero sí lo comenté con él, güey, porque, ah, güey, es que nomás me busques cuando me necesitas. Mendejo. Sí. Cuando no te necesito, ¿para qué verga te busco? Te voy a llegar a buscar cuando necesites saludarte. Güey. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que dice, no, yo, yo, porque, güey, si me necesita me habla. Güey, pues es que para eso son los amigos, güey. Para necesitarlos, güey. Sí, güey, a huevo, güey. Y tú también cuando se le caiga la mano ahí estoy, güey. Exactamente, güey. y no hay problema que no te hable como quieras hacer cuál es la amistad que tenemos, ¿sí me entiendes? Exacto, güey. Mucha gente piensa que porque, eh, güey, ahora hasta ponen en tele el juicio si te siguen en Instagram o no. Sí, güey. Güey, yo no necesito seguirte en Instagram para decirte que eres mi compa, eres mi amigo, güey. Exacto, güey. Te llevas mejor con esa gente que con los que hablas todos los días, a la verga. Exactamente. Yo tengo buenos amigos, güey, fuera del país, güey, y son buenos amigos y van a donde estoy yo, güey, o toca ir donde están ellos y los sigo saludos y no hablo con ellos todos los días, no necesito hablar todos los días con ellos y cuando los llego a ver es algo bien perro, güey. Sí, es machín, güey, macizo, güey. O sea, es como cuando andas de novio que te dicen, eh, güey, no veas a tu morra porque se van a enfadar y van a pelear un verga. Es lo mismo en las amistades, güey. Todos son bien envidiosos también. Ah, se fue con aquel vato y yo lo invité, güey. Eh, güey, pues, ¿qué hago, güey? Pues, güey, pues, no es tuyo, güey. No, más, pues, ¿cuánto me pagas, o la verga? Sí, güey. Pues, no, loco, güey. Pues, ahí hay prioridades, güey. O sea, porque un ejemplo, güey, te lo voy a poner así, güey. A mí mis compas, güey, me han dicho, ¿de qué, güey? No mames, ya te hiciste más mamón, güey. Pero no es mamón, güey. A ustedes los tengo, güey, toda la puta vida para juntarme todos los putos días, güey. Una gente que me hable, güey, que quiera estar conmigo o yo con esa persona, güey. No sé, güey, un proyecto, güey. Pues, obviamente, me voy a ir a pistear con el vato que puede ser que me haga subir, güey. Claro, güey. O yo a él, no sabes, güey. O sea, es un ejemplo, güey. Pero, pero ahí, güey, Ray, güey, puede decir, ah, este güey, o sea, qué interesado. Exacto, güey. Pero, pues, es que, güey, no es interesado, güey. Es algo que, pues, entre los dos, güey, platicamos y la verga, güey. Pues, vamos a darle fierro, güey. Es que es chamba, güey. Es chamba. Y ellos no entienden, güey. Exacto, güey. Es que es como, igual, güey, yo me he perdido eventos familiares porque yo le digo, mamá, pues, es que viene este vato y nomás va a estar este día y es importante que lo entreviste. O sea, en este caso pudo haber sido lo mismo. Sí, güey. Te pudiste haber tenido una pega con tus compas. Sí, sí, sí. De que, güey, pues, me está hablando este güey a lo mejor me puede dar un impulso en mi carrera y la verga. Ah, pinche mamón. Sí, güey. Verga, no soy mamón, güey. Estoy viendo por mí, pues. Ah, güey, güey. No ves por ti, ves por él, va a estar empinado toda la pinche vida. No, gracias, loco. No, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Y es como si fueras Godín, güey. Te habla el jefe a las 12 de la noche que subas un archivo. Imagín. Lo vas a hacer porque es trabajo, güey. Claro, güey. Es lo que no entiende la gente, vale, verga. Pues, ¿qué? No lo entiende, güey, porque todos estos trabajos que son trabajos, güey, son nuevos, güey. Claro. Prácticamente son nuevos y incluso la gente se expresa de la manera que ah, te pagan por subir pendejadas. Sí, 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 güey. Pero, pues, ¿y luego? Que me pagan por decir pendejadas, güey. Pues, no, mames, es lo que más me gusta, güey. A Messi le pagan por jugar a fútbol. Eso, güey, güey. A mí por pendejadas, ¿y qué? Yo estoy disfrutando a la verga rascándome los huevos. Es que hay mucha gente frustrada, güey. Sí, güey. Están en la oficina, güey. El jefe los tiene aquí, güey. Baviándoles, termina, y uno está rascándose los huevos en la casa, güey. Pues, es que no entienden, güey. Son diferentes trabajos, güey. Si no te gusta, salta a la verga y ponte a hacerte un podcast, güey. O sea, güey. Pero, ¿cuál es el consejo que tú le harías por si a los haters? Pues, consejos vergas, güey, ¿no? Que vayan a la verga los haters. No, güey, pues, que cada quien le está echando ganas, güey. Cada quien tiene su meta, güey. Si haya haters o no, vale, verga. Son los que más me levantan, güey. Es que los haters son fans de closet, pues, güey. Sí, güey. O sea, no traen foto y la verga, güey. Es que a mí me cuesta mucho trabajo, güey. De que, por decir, vamos a suponer que yo vi tu video, güey. Y si yo me siento ofendido, la verga te voy a comentar. A mí me vale verga lo que tú hagas. Y si tu ex era morena, me vale verga, güey. Claro, güey. Claro. Si tu ex era morena, a mí, me vale verga. ¿Me explico? Sí, güey. Lo pume. Eh, güey, traes mecos, güey. Traes mecos, güey. Que el pinche colgate, güey. Y que no se quema más. ¿Conoces a Pepe Garza? Sí, como no. Ah, pues, yo he tenido pláticas con ese. O sea, lo conozco de... No lo conozco del señor C. No sé quién es, güey. Sí, sí, sí. Y me dice, eh, güey, me es impresionante que tantos años de carrera que tengo y la gente ya me conocen, saben que no me va a crecer el pelo, güey. Y todavía subo un video, güey, y el primer comentario, ese Pepe, qué peinado traes. Sí, güey. O sea, y Pepe, güey, obviamente no lo ofenden ni nada, güey. Es como, pues, mira, el Pepe, güey, anda en un pinche Tesla, güey. Y me da los comentarios y digo, pobre vato, güey. O sea, y yo sí, güey, pero es algo, güey, una vez, güey, estaba en un antro, güey. Cuando apenas recién me había salido, o sea, me había extendido, güey, estaba yo en la mesa con mis compas, güey. Dos, tres churrías ahí, güey, de morrías. O sea, de repente se acerca un compa y me dice, oye, güey, que le gustaste a esa vieja porque te ves muy sexy con esa mancha, güey. Dije, verga, a ver, tráela, güey. Pues nunca me habían dicho eso, güey, pues yo andaba bien inseguro por esto, güey. Inseguro, sí, sí. Y yo, güey, la vieja estaba buena, güey. Pues me la chingué, güey. Al siguiente día, güey, mi compa me dice, oye, güey, ¿cómo le gustaste, güey? Si se te para una mosca y se muere, güey. Ya chingas a tu madre, güey. O sea, no mames. Sí, ¿sí me entiendes, güey? Sí, sí, sí. Pero en sí me vale verga lo que usaba. Yo en Culiacán se me hace que he visto un chavalo pero que tiene la ceja blanca. Sí, güey, si por mí fuera, yo me gustaría también tener este pedo aquí, güey, y aquí, güey. Ah, en las pestañas. En la pestaña y en este pedo. O sea, que sea diferente, güey. Me gusta ser diferente a la gente. Está bien verga eso, güey. Está bien verga eso. Me gustaría, güey. Yo le dije a este güey es que esa madre es un distintivo, güey. Sí, güey, en todos lados, güey. Si matas un vato, güey, y te ven, ya mamaste. O quítatela o píntatela negra, güey. O pélate para dudar, güey, para la extradición a la verga. Oye, entonces, sí, si te la quitas. O sea, si me la pinto, güey, si me la pinto, y cuando me la quito, pues nomás se ve lo de la mancha. ¿Y a qué se debe, güey? ¿No te explicaron? Hereditario, güey. O por estrés, güey. Pero pues que me estresaba yo a los 15, güey. Ah, pinche chamaco. No, hombre, güey. Si tú supieras, mi niño. No, pues échale, vas a ver. No, hombre, no. Era bien desmadroso, güey. Por eso me fui al gabacho, güey. ¿Cuál fue la peda más destructiva, güey? Cuéntamela, por favor. Ay, güey, es que, güey, no sé. Tienes un vergal, me imagino. Sí, sí tengo un... Pero se me olvida, güey. O sea, se me olvida en ese pedo, güey. Una vez, güey, terminé en San Nicolás, güey. Estaba en el antro, güey. Aquí en Cosmo, güey. Luego me fui a otro, güey. ¿Cómo se llama el otro antro, güey? El que era Watson antes. Verga, tu compa es moreno, güey. Tu amigo. Y ahí está, güey. Aquí está, güey. ¿Qué onda, loco? ¿Cuándo te faltó el respeto? Nunca, güey. Es la barbita de mi compadre esa. ¿Cómo se llama? Ay, güey, se me fue el nombre, güey. Terminé con una raza, unos cholones, güey, de San Nicolás en su casa. Güey, entraba a la casa, güey. Atrás un vato, güey, con un celular así, güey, viendo el celular así, güey, el vato, güey. Le fallaba la mente. El otro andaba acá, güey, fumando moste y la verga. Y había una vieja, güey. Me quiero dormir, güey. Sabe una muchacha con un bebé. No, 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 güey. Y hasta eso me trataron bien, verga, güey. El vato, no, vente pa' mi cuarto. Y la verga, güey. Parece que hace seguridad aquí, güey. ¿Qué hago, güey? Ya me metí, güey. Y me acosté, güey. El vato me prendió el clima. Y la pinche cuadra de marihuana. Y aquí la santa muerte. Y la verga, güey. Este, y no traía carro. Yo me había ido con ellos, güey. De repente se mete la morra, güey, también a dormir, güey. Oye, güey. Ya se acuesta, güey. Se quitan los tenis y la verga. Me le apestaban las patas, loco, güey. No, güey. ¿Qué hago, güey? Y yo allá en Calavera, en el quinto infierno, loco, güey. Oye, pues me salí, güey. Al chile le caminé, güey. No me acuerdo, güey. Creo que no tenía pila, güey. No sé, güey. No tenía nada, güey. Nada, güey. Agarré un pinche taxi y me fui pa' la casa, güey. Todo culiado, güey. Pues imagínate con gente que no sabe. Te levantas y no traes un riñón, güey. Pero ¿por qué caíste ahí? No sé, güey. O sea, es que en la peda, loco, güey. Te vale verga. Te estás ganchado, güey. Te estás tome y tome. Te estás bien enganchado, güey. Luego ves dos, tres morrillas ahí acá, medias... Medias... Tráeme dos cubetitas de esas. Oye, pero pues gracias a la gente que... O sea, le olían las patas, pero te ofrecieron... Ah, claro, güey. O sea, gracias si ven esto. Discúlpame, morra. Chile, pues si te olían. O sea, ¿qué te digo? Y gacho, eh. Este... No, güey. Sí, güey. No mames, loco, güey. Es lo peor. O sea, cuando me meto al río, la verga, güey. O cuando sí me apesta las patas, güey. Y digo, da la verga, güey. Y decía, sí, güey. Hubo una temporada donde yo tuve, güey, a pie de atleta y la verga. Ah, neta, güey. Cuando jugaba el fucho, güey. Que llegaba una peste y decían, ah, llegó este, güey. Sí, güey. Güey, te dormías con tenis a la verga, güey. ¿Cómo le hacías con las morras, güey? Pero fue... Te puedo decir dos semanas, güey. Ya después ya se controló, güey. No me lo dejé así, güey. Güey, ¿cómo le haces, güey? ¿Para bañarte y la verga, güey? ¿Con tenis? A la verga, güey. Güey, no es mamada, güey. Una vez, güey, con la morra así, güey. Nomás me bajé el pantaloncito, güey. Y así, dale. Eh, encuérdate. No, mi hija, no quiere. Y no quiere, no quiere. Y no me vas a decir qué hacer. Y a la verga, güey. Pero sí, güey. Es un pedo ese rollo, güey. ¿Cuál es tu comida favorita, güey? La neta, güey. Es la milanesa, güey. De red, güey. Con puré y tocino, güey. Verga. ¿A qué? ¿Y dónde la hacen es a tu jefa? Mi jefa, güey. Se pasa de verga, la neta, güey. Ah, yo con mi jefa me llevo bien verga, güey. La neta, güey. Bien. Con mis jefes, güey. Bien pasa de verga, güey. Tienen buena relación, güey. Má ching, güey. De este, le puse por Instagram que te hicieran preguntas. ¿Estás dispuesto a contestar? A ver, échalos a ver qué hay. Dice, Eddie, dice, ¿cómo le va después de todo lo que ha hecho hoy? ¿Hoy? ¿Hoy? Yo creo que se refiere a lo que has hecho en redes, pues. El poco tiempo que tienes. Pues, la neta, la neta, bien contento, güey. O sea, es algo que me propuse, güey. Y por un lado tenía que soltar el chiflador, güey. Y pues, se dio, güey. Se dio. Javier, dice, ¿cómo le hace para aguantar tanto hate de la gente, compa? Ah, pues, me vale verga, güey. O sea, me vale verga. O sea, por eso yo sé a dónde voy a llegar, güey. Porque me vale verga, güey. Sí me entiendo. Pero, ¿por qué te vale verga, güey? Pues, me vale verga, güey. Pues, es que, güey, si me pongo a ver los comentarios, me voy a deprimir, güey. Me voy a matar a la verga, güey. Es un vato, güey, tras un pinche teléfono, güey. Que no tiene ni foto. Pinche dálmata. Chinga tú. Si le quieres contestar, loco. Chinga tu madre y tu otra mamá y tu papá y todo el mundo. Que chingue su madre. Pero, ¿qué haces, güey? Ya los ves, güey. Y hasta te pones a ver tú, güey. Se empiezan a pelear, güey. La raza en... Ya ves, güey. ¿A poco sí, mi guarzo? Y pinche mi banca, mi la verga. O sea, con la ruca, güey. Entonces ya lo agarro de juego, güey. Si te ponen sobre nombres de chilos también, pues. Pues, sí, güey. Pues, el 101, güey. Dálmata, güey. El manchas, güey. Pero para que la gente sepa que esa madre te afecta nada. No, nada, güey. O nada, güey. Cero, güey. Es un pelito blanco, loco. Es un lunar, haz de cuenta. Sí, sí, sí. Yo pensé que era lunar. No pensé que era vitilícola. Es que lunar, güey, es como color grisesón, güey. Ya ves que... Como cana, güey. Este pedo es blanco, 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 güey. Ah, ok. Sí, mon. Dice... Saludos desde la H. Saludos. Dice... Luis, verga, loco. ¿A dónde te puedo mandar un ramo buchón? ¿Cómo lo batí, güey? No, a mí no. ¿A ti, loco? Dice... A mí no, dice. Marquez... Viendo enojado el vato, güey. A mí no. Véate, güey. Pues a ti, güey. No, no. Dile que no. No. No puede, güey. No, no puedo, loco, güey. Marquez Yairet dice... ¿Pero su ex era morena o no? Sí, si era morena. Morenita sexy. Es. 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 Pero qué... O sea, sí te gustan como de esas... ¿Cómo se le puede decir? Ya más. ¿Como tu compa? Más. O sea, como una Rihanna así, pues. Pero a la querida, a la querida. O sea, ya afro, pues. O sea, como Rihanna. Fíjate, güey, que... O sea, el Chile sí me gustaría estar... Con una de Estados Unidos acá. Negra, pues. Una negrona, pues. Sí, güey. Sí, güey. Es un... Es a la verga, güey. Sí, sí me gustaría, la neta, güey. Sí, va. Sí, güey. Y cuando andaba jalando allá, güey, nomás andaba viendo las negrillas. Dice, a ver qué pedo, güey. Porque había unas bien chulas, güey. Y luego se le ven sexy las rastas y la verga, güey. Y el culo toque. No, man. Es lo que, güey. Atropella, man. Todo, güey. Que no cabe en la cochera, la verga. ¿Cuándo fue su última vez? Pregunta Iván Evans. ¿De qué? ¿De echar pata? Yo creo. El fin pasado, güey. Tienes rato, entonces. Sí, ya tengo rato. Pura puñeta. Sí, machín. Dice, ¿cuál ha sido, Iván? Dice, ¿cuál ha sido el mayor logro y por qué? El mayor logro, loco. Pues, una de mis metas, te digo, que fue irme a chambear allá, güey. Y nomás que se diera la gente, cuenta la gente, güey, que pues sí podía, güey. Que no era nomás un huerco pendejo, güey, alcohólico a la verga. Sí me entiendo. Fue un logro, güey. Y desde ahí, pum, güey. Y ahorita lo que estoy haciendo, güey, para mí es mucho logro, güey. O sea, apenas le estoy dando y se van a venir machín, loco, vas a ver. Dice, ¿cómo fue tu vida de niño? Ah, bien verga, güey. Sí, güey. Ah, pues bien verga, güey. O sea, sí la disfrutaste. Sí, güey, machín, güey. Sí, pues mis papás siempre estaban juntos, güey. Y siempre me han procurado un chingo, güey. Eso sí es de envidiar que tus jefes estén juntos. Sí, en mi caso también mis jefes están juntos. Macizo, loco. Y esa madre sí está bien verga tener papás juntos, güey. A la verga. Sí, güey, mis jefes tengo, desde que nací, güey, hasta ahorita, güey, en mi vida los he visto pelearse, güey. Uno que otro reclamío, como ya sabes, ¿verdad? Pero, pues, siempre, güey. Por eso te dije al principio, güey, lo de la lealtad, güey. Lo de la... ¿Cómo se llama? Que no hagas pendeja a las viejas, güey. Porque lo vi mucho en mi familia, que, pues, mi papá nunca, güey. Teniendo novia, loco. Novia. Si estoy saliendo con nadie, ni quiero chingarme a otra, chingar su madre, güey. Sí, sí, sí. Pero, pues, teniendo novia, pues, sí, güey. Sí, era lo que me refería, pues, o sea... O sea, las viejas ahorita piensan que soy un vato, güey, que trata bien ojeta a las viejas, güey. La neta, no, güey. O sea, pueden entrevistar a mis exes, güey, y todas las pinches viejas te van a decir cómo las traté, güey. Al chile, como caballero, loco. Neto. Si te consideras un caballero, pues. Sí, güey. ¿Te gusta abrir la puerta? Todo, güey. Y estoy ahí agarrándote y la vera y te traigo cagada de risa todo el día, güey, a la ruca, güey. Sí, güey, o sea... Es un puto error, güey. ¿Eh? ¿Eres rorro? Sí, yo sé, güey, pero, pues, no sé... Sí es error, güey. Sí es error, güey. No, 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 eres un rorro. Ah, entiendes que... Es un galán, pues. Ah, pues, sí me gusta, güey. O sea, sí me gusta todo ese pinche pedito, güey, de... Las atenciones. La gente te está viendo, güey, desde su familia, güey, hasta gente externa, güey. Y vas a cualquier lado y abres la puerta a tu vieja, güey. Es como, cala, verga, güey. Sí me entiendes, güey. Son cositas, güey, que valen más, güey, que otras cosas materiales. Sí, hay vatos que dicen, no, güey, yo, pues, no le voy a abrir la puerta. Sí, güey. Entonces, y pues uno está galán. Como dijo una vez el chiquete, youtubers, tiktokers, a la verga. ¿Qué más quiere a mí, cala, verga? Dice, Carmen, ¿qué edad tiene? Tengo 25 años. Dice, ¿a qué se dedica y algún consejo que me des? Seguramente ve mis historias todos los días, güey. Este, ¿qué te puedo decir a qué me dedico? Pues tengo negocios, ¿sabes? Este, familiares y, pues, aparte yo tengo mis otros rollos con otros compas. Dice, dice, ¿has chupado culo? Ah, sí. Pregunta el cheto, guión bajo, con porción. No, mames, el cheto, guión bajo, con porción. Sí, güey, la neta sí, güey. Si te gusta chupar culo, pues. Pues una morrita, pues, está bien limpia, sí, güey. ¿A poco tú no? No, menta, no, no, con pareja, me dicen aquí, no. Le tienes que chupar el culo hasta que te diga, ya métemela a la verga. Sí. Si no te dice, no te subas a mí. A mí me gusta chupar culo, como dijo Bad Bunny. No, pues, chulada, güey. La neta sí, sí. ¿Y te gusta que te lo chupen a ti, güey? Me lo han hecho, güey. A mí también, güey. ¿Y qué pedo, güey? Estás perro, ¿no, güey? Pues, güey, no sentí nada, güey. ¿Nesta? Pues, no, no es como que... A mí me dijeron, mijo, te lo voy a saludar. Baje a saludarlo. ¿Qué dijo? Buenos días a la verga. Ay, hice nomás así, güey. Y me dijo, hey, déjame... No. Ah, no, no, güey. Tú metes el dedo y te cago. Sí, no, 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 güey. ¿Es el método de defensa, güey? No, yo no. Ya ese pedo no, loco. Sí, ahí pa' adentro no... Ahí nomás sale. Sí. Todo. Pero... Este... Besitos sí me lo saludaron. ¿Cómo estás? Bien. Sale. Pa' arriba, güey. Y contesta más chino, ¿no? Sí. ¿Eh? Eh... Eh... Dice, ¿te afecta que muchas morras te tiren hate? Nah. Porque les gusta dar esas pinches viejas. Sí, ¿verdad? Sí, güey. Y luego no les contesto, güey. Tengo un vergo de mensaje de viejas, güey. Te enseño, güey. Solo si tú no decías, ocultas, en general, en todo, güey. No puedo, güey. Güey, te lo juro, tengo otro celular, güey. A la verga, güey, con el viejal que tengo en ese celular, güey. Pero no lo uso, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, güey, un vergo, güey. Y que cógeme, papi. No. Me mandan videos y la verga encuerda, güey. A mí no me llega eso, güey. Ahí tengo todo yo, güey. Es que no... ¿Por qué hacen esas propuestas? Ah, no, a mí sí, güey, machín. Ahorita te puedo enseñar, güey. Sí, machín, güey. ¿Su marca de ropa favorita? Marca de ropa favorita, güey. Pues, güey. No sé, güey. Me gusta mucho lo que es Gucci, güey. Este... Pues las típicas marcas, güey. Luis Bittón, güey. De repente también me compro ropa en Zara, güey. En H&M. O sea, le... Le varías. Le varía, güey. No soy como... Ah, nomás una camisa de oro, unos tenis de oro, un pantalón de oro. No, güey. O sea... ¿Hay alguna marca que te guste, que no sea... O sea, que sea buena, pero que no mucha gente la conoce? Verga. ¿Cuál será, güey? No, pues es que también me gusta vestirme ranchero, güey. Un sombrerado y la verga. Pues las botas, güey. Botitas cuadra y la verga. Dice... ¿Tiene el pelo culo... El pelo blanco también en el culo? Nah, güey. Pues no me fija, güey. No es como que me ponga en el espejo y me abra la cola, güey. Y pregunta... Pues tiene una foto de mujer, pero dice Edward. Medio... Esa es la de los antros, ¿no? Esa. Yo creo. Dice... ¿Te consideras, Axel? ¿Te consideras egocéntrico? Macizo, güey. Sí, güey. Perdónenme, güey. Pues es que qué, güey. Si dices... No, no está mal, güey. No, pues no. O sea, así soy yo, sí, sí. Traigo el ego arribita, pero no caga palo, güey. ¿Seguro es ti mismo? Sí, ya cuando me conoces, ya dices, ah, güey, bueno, ya es pasable, güey. ¿Sí me entiendes? Pregúntale qué pasó después del zorro que le pegó a la mamá de su amiga. Ah, es que había un clip, güey, donde pasa la mamá de mi amiga, güey. Pues yo salgo volteando y le vi, güey. ¿No me entiendes? Ahí está el clip, güey. No, pues nada, pues se me fue en los ojos. Es normal, güey. Está guapa la señora. Sí, güey. O sea, ¿qué haces, güey? Ni modo que qué, güey. O sea, debería estar orgullosa mi amiga, güey, de decir, ah, güey, pues mi mamá está bien guapa, güey. Sí, sí, sí. O sea, sí, güey. Machín, loco. Dice, ¿dónde puedo ver los podcasts completos? Ahorita nada más tenemos un capítulo, güey. Te digo que es para que la gente se alborote más, güey. Pero ya esta semana sale el próximo, para que no se agüiten. ¿Pero cómo se llama el canal? Real Alucín. Real Alucín Podcast, ahí para que vayan a verlos. Y esperen el próximo correo que voy a sacar. Ese también les va a gustar un vergal. Seguramente sí. ¿Ya lo traes ahí? Traigo ahí nomás una maquetilla, güey. Ahorita me lo enseño. Sí, amor. Pero ahí está. Me estoy brincando varios porque, pues, se repiten cosas que ya dijimos como... Echala, echala. ...porque se está despintando. Sí, no. Se está despintando, te digo, güey. Joder de la verga. ¿Por qué te peleaste con el Alucín de Alejandro? ¿Qué Alejandro? No sé. Con el Alucín de Alejandro. No, güey. No sé quién sea, güey. Un consejo para pistear más y no emborracharse. Siempre me roban los cigarros. Al chile de los cigarros, cómprate... No sé cuánto fumen, güey. Pero yo siempre... Antes me compraba dos de blancos, güey. Y una bien empinada, güey. Venía a la raza de dame un cigarros a Simón y traerla de 25 pesos. Ahí te va, güey. Ahí te va. Chinguen a su madre, culeros, güey. O sea, y no es por fijar, güey, pero... Hijo de su perra, maya. Mis cajitas acá finonas. Un flitop ahí, güey. Sí, güey. Y los pinches... ¿Cómo se llaman esa marca, güey? Los Lenky, la verdad. Los alas, así. Sí, todos bien ojetes, a la verga. Oye, ¿sabe raro o no? No, pues, quién sabe. Será el clima, güey. No sé qué sea, güey. O ganos a la verga los locos. Estrategia que tiene que ser uno para los bolleteros, pues. Exacto, güey. Para la gente así que sabes que trae no hay pedo, güey. Ajá. Pero sí. Sí, pero es que hay unos que uno tras otro, ¿no? Sí, güey. Nos lo está tirando ya y, hey, pásame otro. Y no hay pedo, güey. Para eso son, güey. Pero no es la primera vez, güey. Sí me entiendes. Dice David, ¿por qué le hace tanto de verga? Porque me vale verga y puedo. Al chile. ¿Tú no puedes o qué, compa? ¿Cómo se llama? Se llama David. Compa David, me vale verga a mí, loco, güey. Al chile, güey. ¿Le molesta que le digan dálmata? Pues ya lo dijiste. Ah, güey. Me gusta. Siento que... Sí, sí. Ajá, no te molesta, pero pues tampoco, o sea... Pues no, güey. No se desgasten diciéndole algo que... Que me vale verga, güey. O sea, al chile. Y que me sigan poniendo, loco, güey. Te digo, mala fama nunca hay, güey. Dice Carlos, dice... Bueno, pienso que se llama Carlos. Dice, la mota es mala. Verga, loco, pues no sé mucho el tema. Este... Yo no fumo, pero yo pienso que... Que no, güey. O sea, pienso que es algo, güey, que te ayuda a la verga. Pues no, la neta no le sé mucho ese tema, loco. Aquí hay uno que se llama Tiburón. Dos preguntas más. Chela, chela. Pregunta, ¿cómo estás? Ay, puto. Qué bueno. Esas son las buenas, loco. Las que contestas así de... Bien, güey. Sí. Bien, güey. Mira, yo... Sí, güey. Blue label. De Jere, güey. Sí, güey. Estoy cansado. Sí, güey. Sí, güey. Pues la neta, me siento bien, güey. O sea, ando con madre, la neta, güey. Sí, güey. No, no, se ve, se ve. Al chile, al chile. Y para terminar, güey, con lujos de detalle, ¿cómo le gustan las mujeres? A la verga. ¿Otra vez? ¿Esa? Sí, sí, sí. Sí, pero es que dijiste muy... O sea, dijiste, ah, me gustan morenas y así. No, no, no. Con lujo de detalle, pues, o sea... Mira, pan... Y no nomás físicamente, pues. Este, físicamente, güey, lo primero que me fijo en una mujer, güey, son los pies, güey. Ok. Que tenga pies bonitos. Sí. ¿Te gusta chupar pies, güey? Pues, pues, o sea, sí lo he hecho, güey. Yo nunca lo he hecho, güey. Sí, güey. O sea, y está bien, güey. La morra también... Hay amorras que sí le gustan, güey. Y a mí no se me hace cocheo. O sea, a mí me gustan los pies de las viejas, güey. O sea, no es así de que, ah, güey, jala media con las patas, o sea. Pero sí, güey. Si me gusta, güey, pues, algo finito de una mujer. Influye que en el antro traiga unas buenas zapatillas, güey. Fíjate, güey, que sí, güey. O sea, no sé, güey. Marcas me vale verga, pero que tengan los tenis o el taconcito bonito, güey. Sí que se ve la zapatilla bonita. Sí, güey, porque me ha tocado viejas que están... Es que, güey, está bien cabrón, güey. Porque hay viejas que tú las ves que están hermosas y las ves con los tenis. Sucios, güey, como que ya se ven sexys, güey. Sacas, sacas. Sí, 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 sí. Porque ya sabes de qué pedo, güey. Pero hay otras que no conoces, güey, y dices tú, qué pedo, güey. Pues, güey, lo primero tiene que tener los pinches tenis bonitos, loco. O sea, limpios, güey. Pero dijiste los pies bonitos. Bueno, los pies, claro, güey. Pero si veo a una vieja con unos tenis todos chorreados y está bien guapa, güey, pues, eso es así como que, ah, güey, debe tener las patas feas, güey. No sé, güey. Ah, ok. Sacas, güey. Sí. O sea, que le valga verga, güey. Si el tenis está sucio, tú ya das por hecho que sus patas están feas. No, güey, pero sí, güey. O sea, la pienso. Sí, sí, sí. La pienso. Si dices, nah, no se preocupa por los tenis, menos por las patas. Y las manitas también, güey. Siempre bien pintadas y que no... Ya ves que aquí, ¿cómo se llama, güey? En el talón, ¿no? Sí, en el talón que no los tengan todos pinches... Así, güey, duros y la venada que tenga el pel... La plantita bien, güey. Te gusta delicado. O sea, que me los pongan de arete, loco. Sí, güey. Hace poco me habló una vieja, güey. Me mandó una foto que se andaba haciendo los pies. Me dijo, mira el regalito que te va a dar tus aretitos nuevos. No. A la verga. Y no la conozco, loco. Regálenme a mí, plebes, ahí unos aretes. Oye, güey, y te prendió la... O sea, te paró la verga, me imagino. Pues nada, güey, como no la conozco, güey. Ah, ok. Y todos los días me mandan mensajes de esas mamás, güey. Y es como que, ah, güey, Simón. Chato preso, güey. Ah, güey, pues qué hago, loco, güey. Tengo que aprovechar. Sí, güey, taloncito suave, piel suave, también dijiste hace rato. Sí, güey, así como... Sí, güey. Sí, sí. Te digo morenitas, güey, la naricita bonita, güey. Pues todo a la verga. Y que no sean... ¿Lopotas o chaparritas? Más chaparras que yo, güey. Me caen las más altas. O sea, no es que me caen, pero no, güey. Me siento inferior yo, güey. Sí, sí. Pues llegas a un lugar, güey. No eres el macho dominante, güey. Sí, güey. Entonces llegas acá y pues tú... Pero agarras una vieja, güey, de un ochenta, güey. Y tú miras un ochenta, güey. Y se pone tacones, güey. Y es como que... Pues, güey, te ves menos, loco, güey. Sí, 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 sí. Sí, güey. Eso es por el lado del físico. Ojos de color, no tienes pedo. No, no, no hay pedo, güey. Y de actitud, güey, pues nomás que... O sea, que me quiera, güey. O sea, que me quiera y que... Que me dé ganas de salir adelante, güey. ¿Y tú qué ofreces, güey? Yo, pues lo que estoy haciendo, loco, güey. Ofrezco mi tiempo, güey. Ofrezco... O sea, no sé, güey. O sea, ¿qué te refieres? Lo mencionabas ahorita que... Que la atención, que eras atento. Ah, sí. No, no es uno para tirarte a rajar. Ah, no, 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 no. O sea, sí, güey. Sino tú como hombre que ofreces para las... O sea... Pues para las morras, güey. O sea, una vieja que yo tenga bien, güey, pues ofrezco todo, güey. O sea, el ser caballero, güey. El tratar bien a su familia, güey. El encajar con su familia, güey. Porque es muy importante, güey. Si no le caes bien al suegro, güey. Ya valiste verga, güey. Sí, ya, güey. Qué hueva, güey. Que te estés quedando, no sé, güey. En un rancho de esa tal persona, güey. Que el papá no más te vea así, güey. Te tienes que ganar primero a la familia, loco. Sí, no tienes pedos por convivir con la familia. No, no. Mejor, güey. Que me diga mi suegro. No, mi hijo. Vamos a ponernos un pedón. Aquí te quedas en la casa. ¿Puedo agarrar el racer ese que está ahí, güey? Sí, 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 sí. Oiga, ¿y ese qué onda? ¿Lo acaba de comprar o qué? Sí, sí. ¿Cuántas horas trae? Sí, güey. ¿Qué onda con ese racer, la neta? No, mi hijo, agárrelo. No, ¿cómo cree? No, no. Agárralo. Pues bueno, chingado. Pues nomás una vueltecilla, loco. Vamos a darle, ya. Espera nada, güey. Y al rato, oiga, su hija se me cayó al racer. Diga, tú me volteé, güey. Me volteé, güey. Oye, güey, pero siempre que te ofrecen algo es como, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Cómo crees, güey? Agárralo, hombre. Sí, ya después te vas metiendo, güey. Pero ya, güey. Pero no es como que, güey, yo fíjate. Yo en las viejas, güey, nunca me fijo en lo material, güey. Ajá. Me vale verga, loco. Porque yo voy a hacer lo mío, güey. Yo creo que mi vieja esté orgullosa de mí, güey. ¿Y qué piensas de las mujeres interesadas? Pues. Que sí les guste la feria. O sea, que digan, hey, yo estoy aquí por feria. Nada, pues a la verga. Pues qué tiene de malo, güey. O sea, pues caja quién, loco. Sí me entiendes. Si las morras no quieren jalar, güey. Y traen a alguien, güey, que trae un chingo de feria y le está pagando el pedo, pues. Hay a ellas, güey. Pero pues todo se cobra en el futuro, loco. Porque se hartan, güey. Sí, sí, sí. Te hartas a la verga, güey. Y va a haber un donde me quiero casar. Y como tú ya viviste en una sociedad muy grande en andar viajando en yates. Digo, jets privados y la verga y luego bajas, güey. No vas a ser feliz toda tu vida, güey. Porque ya bajaste del nivel del que te trajeron 10 años, loco. ¿Tú andarías con alguien por dinero? No, güey. O sea, que una vieja traiga a Feri y yo así. Ajá, de que por decir una morra, güey. Te va a ofrecer una vida lujosa, güey. No, loco. Pero no te gusta nada la morra. No, loco. Pero no te baja del yate, del jet. Pues, güey. Fíjate, diga. Ahí te va a ir a ver el lambo ese que está ahí. O sea, fíjate, güey, es que... O que te diga, ey, allá afuera está un tráiler. Van a bajar un lambo que te mandé. Bueno, pues si me lo quieres regalar, güey. Pues que me lo regalen. No, pero te la tienes que estar... Ah, no, hombre. Hasta gratis, güey. O sea, me vale. Pero no te gusta la morra. O sea, para ti. Ah, está fea, güey. Para ti es fea, pues. Pero me ofrece todo para casarme con ella, sí. Exacto, exacto. No sé, güey. Es que está bien... O sea, está bien verga, güey. Imagínate, llego, me rasco los huevos, güey. En un lambo, güey. Por eso te digo, pero físicamente no te gusta. Pero llego a mi cuarto, güey. Llego a mi cuarto y mi vieja, güey. Incluso le huele la cola, güey. Sí, se echó un pedo y apesta el cuarto y la vena. No, loco, güey. Que no voy a ser feliz. Pero el lambo, güey. Pero el lambo y la... Chinga, güey. Me la pusiste difícil, güey. Y luego una asiática ahí haciéndote los pies. Y luego manicures. Y sales y... Pues si me imagino que... Y Times Square ahí, pues... Si tiene todo eso, le tiene que hueler rica la cola, güey. No, no le huele rico. O sea, sobre la verga. Sí. ¿Sí lo aceptas o no, güey? No, güey. No sé, güey. ¿Tú lo aceptarías, güey? Al chile. Al chile. Es que yo siempre he dicho que no me mueve el dinero, güey. Es que a mí tampoco, güey. Porque, pues... La gente que sabe, güey. A la verga. O sea, yo no me veo besando a alguien que no me gusta. No, pues yo sí lo hice, güey. Hace poquito, güey. Con el Borjas. ¿Lo besaste, o qué? No, güey. O sea, salí en un video, güey. ¿No viste su video? No, no lo he visto. Ah, no, mames. Grabamos una kiss cam, güey. Me tuve que besar una vieja ahí, güey. Pues no me gustaba, loco. Pero ya. Habíamos caminado cinco kilómetros, güey. Ya, dijiste, ya. Ya, güey. No encontraba, güey, toda la puta unida. Y no, no, no te gusta. Y hasta que... No, pues... X, güey. Pero, pues, ahí le tienes que echar ganas también. Sí, güey. Ay, todavía la hija de su perra madre me puso siete, güey. ¿Cuánto le pones un siete? ¡Y! ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? Si sabes que mi ex... Le hubiese aventado un... Es morena. Pendeja. Mi ex me ponía diez. Sí, güey. ¿Cuánto duraste con tu ex, güey? Poquito, loco. Como unos cuatro o cinco meses, güey. Ah, pues... Pero, güey, me enamoré bien macizo, güey. Al chile, güey. Como nunca, güey. Llevarle serenata, güey. Me corren los pinches guardias a la vez. Es romántico, güey. No, güey. Es que yo creo que también influye mucho el círculo de amigos, güey. Sí, quién le esté ahí asesorando. Hay algo, güey. Y no hay pedo, güey. Pues cada quien, güey. O sea, yo no me agüito, güey. Nada más que si hay un círculo... Yo creo que hay un círculo de amigos que todos como... Todos están en este pedo que ven. Ah, mira, este vato dijo esa mamá de ti. No vale verga. Porque puede ser que varia gente, güey. Como uno ya está creciendo, güey, también. Pues se envidian de que... Ah, güey, esta vieja porque tiene ese vato, güey. Y muchos de los hombres, güey, que le hablan mal de ti a ella es porque ellos... Ah, claro, güey. ...quieren a esa morra. Claro, güey. Ese es el pedo. Y a ellos les caga, güey. Que aún sabiendo que no estoy con ella, güey. Ellos saben que yo les sigo importando a ella. O entonces les da más coraje a los hijos de su perra, madre, güey. Saludos para todos ellos. Saludos, viejones. Mira. Por la verga me los paso. ¿Qué verdad? Yo estaba, loco. Almero Vergazo, qué bueno que te diste el tiempo de venir, güey. Bueno, viejo, muchísimas gracias por la invitación, güey. Esperemos seguir colaborando. Claro, claro. Que lo invites tú ahí al... Al reloj. Ya estás puesto, loco. Nomás que me digas tú. Sí, carnal. Para todo tu equipo y la verga. Sí, sí, gracias. Ahí está este güey, el Triki, el Ramoncito. Fíjate que el Ramoncito ya lo quería ver, güey. Es un cagador. Y soy en el TikTok, güey. Es una verga ese güey, la neta. Ahí sí tienes oportunidad de grabar. Vamos ahí con él también. Sí, güey. Sin pedo, loco. Está chingón. Carnal, pues muchas gracias, güey. ¿Cómo te sentiste? Al cien. Bien a gusto, Kiko. ¿Esa es tu cámara? ¿Algo que quieres agregar, güey? ¿Que vaya la gente a dónde? Pues cuando vengan aquí a Monterrey, vénganse a Pedro, vayan a Los Antritos, ahí en... Está a gusto, la neta. No, güey. Pero que vaya la gente a seguirte. Ah, yo pensé que aquí es Monterrey, loco. Pero está perro, gracias. No, de nada. No, de cuál gracias hijo. Fíjate. Sí, cálate. Para que me vayan a seguir a mis páginas de Real Alucin, loco, ya saben. Aquí próximamente de mi compa Oss. Si les gusta lo morboso, si les gusta... El desmadre. El desmadre, el chisme. Todo el pedo ahí. Ahí estamos. Pelos en la lengua. Vayan a ver este podcast, escucharlo, está muy bueno. Al cien gracias. Y pues bendiciones, güey, que te siga yendo muy bien. Gracias, loco, igualmente. No, tampoco me considero un vato envidioso. Desde yo vi lo que hiciste, güey, dije, verga, güey, tengo que hablar de este vato. Y como dices tú, pues, desde era tu primer video y eso, pero dije, no se ocupa ver más para saber cuando una raza trae chispa y... Sí, exacto, güey. Y trae con qué, pues. Exacto. Entonces, no, pues, gracias, loco, y ya sabes. Y en lo que te pueda servir este podcast, güey, esperemos y mucho. Bien agradecido. Gracias, güey. Y arrieros somos... Y en el camino andamos a la verga. Esto, viejo. Y arrieros. Recuerda que esta fue una plática acá entre nos. Ey, no olviden suscribirse, darle like y compartir, pero suscríbanse para llegar a la placa del millón. Solamente nos faltan 500 mil, pero ya vamos en la mitad. Cada vez falta menos. Entonces, muchas gracias. No olviden suscribirse, darle like. Y esta fue una plática acá entre nos. Con el O. Con el O. Con el O.